Un proyecto ambicioso de varias cuadras en un área de Los Ángeles ha sido reconocido por esta ciudad donde comerciantes le dan vida desde la calle 11 hasta la Hadas, sobre la avenida Vermont. Su nombre es El Corredor Salvadoreño. Un mejor ambiente para vivir, un mejor porvenir para todos nosotros los salvadoreños, ya que es un país que ha sufrido mucho y este país nos ha acogido y damos las gracias a este país porque estamos saliendo adelante acá. Un espacio económico y cultural para la segunda comunidad más grande después de la mexicana en el sur de California, donde ahora los salvadoreños podrán exponer sus raíces y costumbres a otras comunidades en esta metrópoli. Está muy bien porque aquí vive la mayoría de salvadoreños, es una comunidad latina y hay mucho comercio, como encontrar cosas típicas del Salvador. Ahora a nivel estatal hay una iniciativa para que este corredor sea reconocido y así poder instalar un rótulo en la autopista 10 para que anuncie la salida a este trayecto que mostrará otra cara de la comunidad cuscatleca residente en Los Ángeles. Acá en la 11 y la Bermón, acá en el Corredor Salvadoreño, les tenemos todo lo que toca hacer, cosas exportadas del Salvador, como tocó hacer de dulce, frijoles, pan, ropa, todo lo que, tenemos mucha variedad del Salvador. La propuesta fue hecha por el asambleísta Mike Davis y es apoyado por varios concejales de la Ciudad de Los Ángeles y líderes comunitarios, que esperan sea aprobada muy pronto en Sacramento. Gracias por ver el video.